¿Qué pasa, compadre Eusebio? ¿Por qué tan preocupado? Lo de siempre, pesco madre, no hay plata para comprar semillas ni fertilizantes, y hay que sembrar, pues. Sí, pues, y el Banco Agrario ni se sabe si existe. Y las cajas rurales y municipales cobran altos intereses. ¿Hasta cuándo estaremos así? El agro requiere un banco agrario con recursos, que funcione de verdad y que entregue créditos a bajos intereses. Señoras y señores candidatos a la Presidencia de la República. ¿Cuáles son sus propuestas para el financiamiento agrario? Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro. Y la Coalición de Plataformas Peruanas. ¡Suscríbete al canal!